Otra propuesta para compartir con los chicos más que atractiva tiene que ver con el Cine Gomont, que durante el mes de enero va a estar compartiendo un ciclo de películas infantiles. El valor de entrada, tan solo 30 pesos, súper amigable. Y esta primera semana, hasta el miércoles 10 de enero inclusive, las cuatro películas seleccionadas son Mamá se fue de viaje de Ariel Vinograd, la película más taquillera del año, realmente entretenidísima, con Diego Peretti y Carla Peterson, como ves en pantalla, también se van a estar proyectando Mi Mamá Lora, Anina y Anida el Mago y el Circo Flotante. Dos de animaciones y estas las vas a poder ver entre las 13.30 y las 19.30. En horarios diferentes se van a proyectar todos los días hasta el miércoles 10 de enero estas cuatro películas con un valor de tan solo 30 pesos.